Y vino Dios y dijo, pulga, pulga eso no se hace, a tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle. Y vino Dios y dijo, pulga, pulga eso no se hace, a tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle. Y vino Dios y dijo, pulga, pulga eso no se hace, a tu hermano el elefante, con el testimonio hay que enseñarle.